Yo jamás le he puesto un dedo encima a tu mamacita. Te lo juro por esta. Nunca. ¿Dónde está Max? Va a aparecer en cualquier momento. Es cosa de tiempo. Arle con lo mismo, hombre. ¿Dónde está? Feliciano se lo llevó a su casa. Pero habla claro, pues... El molchó llamó y dijo que don Max iba bien mal. Y la verdad es que, don Antonia, no se puede casar con Julián. Porque Julián es mi hijo. No te pierdas hoy un nuevo capítulo de Sabor a Ti. Por REC, la televisión de nuestras vidas.